Hola a todos, soy El Capitán, aquí estamos en el KVK 1699, quemando ciudades. Estamos aquí dándole un poco de vidilla a la zona tras el pase 4, y bueno, hemos dado un poco de alegría, este KVK lo teníamos un poco para ahora, después de anunciar esta zona, pues estábamos tranquilos, recolectando, bueno, pero una cosa llevó a la otra, hemos empezado aquí y hemos ido tomando las ciudades. Aquí están enjambrando, matando tropas, bueno, vamos a ver qué consiguen. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Aquí tenemos... Vamos a ver... Buen ataque aquí. Cuántos muertos. Fijad la diferencia. Y aquí este... Buen ataque. Y aquí tenemos los muertos. Buenas. ¿Qué tal? ¿Pienso? ¿Cómo estás? Buena. Hombre, Sergio. ¿Qué tal esos rallies? Bien, ¿y tú? Bueno, por lo menos... Hacemos algo, ¿no? Nos divertimos un poco también. ¿Cómo está el dividor follador? Que estaba un poco... Ahí estamos. Ay, Sergio. Madre mía. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Luz verde o luz roja? No, no. Estoy grabando los rallies. Estoy grabando todo esto. Ah, bueno. Estoy grabando todo. Ya está... No, no, ya está. Tarde. Es más que no he dicho nada, ¿eh? Ahorita. Tarde ya. Ha sido precavido. Ha sido precavido. Bueno, aquí ya... Entra aquí todo el mundo... Bueno, esto es así. Pero esto es lo natural. No, no, no. Es así. Te has mostrado... Tal cual. Si le engañan a nadie. Pienso. No pasa nada. Es lo que hay. Pero ahí, cuenta mi vida. Sin filtro. Ya está, ya está. Ya está. Ya lo tienes hecho, ya. Ya has hecho la tarde. Contando mi vida a la gente. Ay, qué bien. Aquí está Pienso contándolo todo abiertamente. Joder. Qué poca intimidada, ¿eh? Buenas, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ultraderecha. Voy a decir... Todo el día, ultraderecha. ¿Cómo? Es que dices tú ahora. ¿De ultraderecha y cosas? Ultraderecha. Está luz verde. Contra el hecho que es el Betis. ¿El Betis? ¿Qué dices? Mamma mía. Mamma mía. Tienes aquí la prensa del día. Ajá. Y cada cinco minutos dicen ultraderecha. ¿Eso por qué? ¿Tú repites una mentira muchas veces? Y al final será verdad, ¿no? Sí, pero eso es psicología. Pero vamos. Sí, claro. Si la dicen muchas veces al final, se la acaban creyendo. No significa que por eso sea verdad. Se la acaban creyendo. Ahí está. ¿Habéis hecho Ceroli? Sí. No. He hecho Ceroli y... Ha costado un poquillo el nuevo Dakar creo que se llama, ¿verdad? Dakar sí que ha costado un poquito. Pero... Pero bueno. Al final, ¿qué es lo que se hace? Se inventa esquivar las habilidades de veneno. Lo que pasa es que es un poco carcino. Están moviéndose de cuadros. Bueno. Sí. Pero... Pero se hace. Oye, qué brutalidad. ¿Te acuerdas con los paquetes y hay 74 paquetes más? Sí. Sí, sí, sí. Esto está así. ¿Has visto los reportes que te he enviado de los rallies a esta edad? Correcto. He visto... Bueno, solo me has enviado tres. Sí, es que los otros no estaba yo en el rally. Bueno, y tengo uno de hace dos días. El del condom, dices. A ver si tengo el de la... ¿Por qué lo han quemado? Sí, y luego... Bueno, he quemado uno también ahora, pequeñito. A ver si tengo el de la cenobia. Un peronio. ¿Lo has dejado cero ya? Sí. Yo un trao he visto el rally y he dicho... Bueno, ya no llego. Sí, sí. Si está cero ya. Pobrecito. Me da una pena. Sí, no. Te veo llorando. Te veo disgustado. Ultra derecha. Madre mía. ¿También va a estar en la liga así? ¿En la liga también va a estar así en la partida? No, seguro. En la partida estaré... No sé si pasarme las todas las T4 o las T5. Yo no... A ver... No. Yo te diría que no. Es un millón, ¿eh? Por eso, es un error. Yo creo que es un error quedarse sin T4. Porque al final... No, pero yo me refiero para la arca, ¿eh? Pero tendrías... ¿No te quedarías sin T4? Sí, no. Entreno más T4. Y a Capi te envío otro. Es que entrenan mucho. Yo digo porque es un error quedarse... Solo con T5. Es mucho gasto en oro. Eso ya tienes que valorarlo tú. Yo no lo haría. Yo no. A ver si... Ya depende de las tropas que tengas T5 para la liga. Pero vamos, tendrían que tener todo el mundo muchas tropas T5. No vale que tú tengas 3 millones y los demás no tengan, ¿sabes? Es decir, tienes que tener. Tienes más, tú te... A ver este rally, lo malo que... Claro, contra Zenobia. Y que faltaban refuerzos aquí, ¿eh? Sí, este lo he estado viendo antes porque creo que habría sido mucho mejor con refuerzos. Sí, pero ten en cuenta que en las ciudades no la estaba reforzada por 7 personas en un rally. Ahora en el reporte que te he enviado son 4 personas. Sí, 4 personas. Bueno, pero que reforzado habría... ¿Sabes? Reforzando el rally, habría cambiado, ¿eh? A ver, Capi. Me has dicho que estoy en la Liga 2 y yo. Correcto, estás a punto de la Liga 6 y todos los que estamos en la Liga no pueden jugar el Arca. Entonces el tema... No se puede junduar las dos cosas. Si estás a punto de la Liga no puedes jugar el Arca. Entonces, en la Liga son 3 fines de semana seguidos que se juegan porque son la fase de grupos. En principio 3 fines de semana porque habría que clasificarse para jugar los siguientes. Entonces, a ver si es como va la Liga. Y jugamos a partir ya. A partir de este domingo empieza la Liga 2 Series. Bueno, bueno. Ya tenemos la fase de grupos. Ya tenemos las eliminatorias. Vamos a ver los encuentros. Y nosotros estamos en la fase de grupo... En el grupo C. ¿Vale? División 2, grupo C. Y los rivales son... Una que es Fard. Fard en... 1733. Y tiene 3.000 millones. Tiene 3.000 millones. Luego estamos... Nosotros como la segunda... Como la segunda en poder creo. O por lo menos es ahora mismo la clasificación. No, como la segunda en poder no. Perdón, la tercera. Porque hay una que nos gana un poquito más. Pero bueno, ya sabemos que en poder no es todo. Hay que jugar. Pero esta es la tercera. Que es RRRJ. TRIPPER JAPAN. Esta es de Japón. Y bueno, ya sabemos que a los asiáticos se les da bastante bien estos torneos. Y la tercera, que es nuestra... Bueno, la cuarta en clasificación, que es nuestra rival, es del 1834, que es K34. Esta parece ser francesa, por el nombre. La City de Samis. La ciudad de mis amigos, creo que es la traducción. Y es... Solo 1.000 millones. Tiene 1.000 millones. Entonces, bueno. Está en principio. Que es nuestro primer partido. Pues a priori es más... El más asequible. El más fácil. Aunque ya sabemos que no hay rival pequeño. Hay que jugar siempre las partidas. Hay que jugarlas. No se puede decir que una partida esté ganada. Hay que darlo todo. Y no descuidarte. Porque te puede llevar sorpresas. En cuanto a esta alianza. Pues bueno, los japoneses sabemos... Los asiáticos en general sabemos que se les da bastante bien estos juegos. Habrá que estar al máximo nivel. Y desde luego, la que es el coco del grupo. Pues es del reino 1733. Que por cierto, no he dicho el reino que es esta. Esta es 1844. Entonces tenemos de 1834. De 1844. Que casualidad. Se llevan solo de 10 reinos. Y de 1733. Nuestros somos el 1699. Y bueno. Esperemos a ver. Hacer una buena partida. Es verdad que no tenemos tanto poder. Porque dentro de las reservas hay T4. Entonces eso ha hecho que baje también el poder. Que no sea todo lo alto que podría ser. Como otras alianzas. Pero porque tenemos la reserva T4. En las reservas. En los titulares no. Las titulares son T5. Pero en las reservas sí que tenemos T4. Y esta alianza pues estoy seguro que van todos con T5. Pero bueno. Hay que jugar las partidas. Desde luego. Será interesante. Será interesante verlos. Yo sí que veré esta partida. Porque me interesa. Me interesa ver cómo juegan los rivales. Me interesa ver. A ver qué estrategias utilizan. Cómo juegan. Qué puntos fuertes tienen. Así que me interesa bastante ver los rivales. En principio 1733 debería ser la alianza más fuerte. ¿No? Por poder. El coco. Pero bueno. En la partida ya sabemos que podernos todo. Así que tendrán que jugar. Tendrán que demostrar. Que utilizan bien el poder que tienen. Nosotros luego haremos lo propio. Haremos lo mismo. Y bueno. Intentaremos ganar. Lo máximo de partidos posibles. Dentro de los tres que tenemos. Pues intentaremos clasificarnos. Sabemos que es difícil. Lógicamente. Pero bueno. El primer partido sí que parece a priori más fácil. Y luego sería. Además con un extra de motivación. Si ganáramos. Pues sería el afrontar los dos siguientes. También más entrenados. Como equipo. Porque el primer partido. Siempre que sea el más fácil. Es mejor. De cara a eso. También a practicar. Es verdad que también vamos a practicar. Entre semana. Como alianza. Lógicamente. Porque es bueno entrenar. Y veremos a ver. Pero la verdad es que. Me ilusió en el grupo. Me lo esperaba más duro. Y está bien. Creo que puede. Creo que puede ir bien. Y bueno. Por lo menos vamos a intentarlo. La ilusión. Por la ilusión que no quede. Lo daremos todo. Y esperemos. A ver. Si con suerte. Nos conseguimos clasificar. La verdad es que sería un lujazo. Clasificarnos ya. Solo llegar al 1699. Y clasificarnos de grupo. Bueno. Pues este ha sido el grupo que nos ha tocado. Vamos a ver los de alrededor. Los de al lado. Pues 1800. 2700 millones. 4000. Buah. Este es. 4700. Este es el coco. Este es uno de los cocos que nos podría tocar. Pero bueno. Nos ha tocado uno que es más pequeño. Y 2300. Bueno. Lógicamente. Este es el coco. Este Dark Nation. Yo creo que es el favorito de este grupo. Aquí 3200. También este es grande. 2200. 2600. 1400. Bueno. Ya veis que siempre hay uno más pequeñito. Y aquí el favorito. Lógicamente. Este es 1733. Eso no hay que lo de. Lo que eso sí que es. Como parece que es una granja. Puede ser que. Que igual. Si tenemos suerte. No están tampoco muy. Muy entrenados. En jugar en equipo. Puede ser que sea una granja. Y no. Se hayan juntado. Para tener. Otra alianza. Puede ser que la principal de su reino. Ya esté también. En la liga. Y hayan hecho. Otra alianza. En la segunda. Que sería la de. La de granjas. Entonces. Esperemos que sea algo así. Que se hayan juntado. Ahora. Y que no tenga mucha práctica en equipo. Eso nos ayudaría también a. A esquivar un poco lo de poder. Porque. El poder tiene bastante. Eso es número de T5. Y tienen bastante T5. Comandantes. Equipamiento. Así que bueno. Esperemos. Esperemos que sea así. Luego. En el. En otro grupo. El grupo D. Tenemos. 2800. 2400. 2400. Y 600. Uh. Este es el caramelo de grupo. Este es el caramelo. Porque se veía bastante parejo. Pero este es un caramelo. Esto. Esto sí que. 600. Esto. Nada. Es que. Es que es poquísimo. Esto es poquísimo. 14 más 6. Nada. O sea. Es que. Van a jugar contra el 14. Esto. Y aquí. Bueno. Pues está más igualado. Entre estos tres. 2000. De 2800. El favorito es este. Al 93. De 1793. Es el favorito. Por poder. Pero vamos. Tampoco se lleva mucho. Con el 1957. Que son 2400. No. Aquí. La verdad es que. No hay. No hay un favorito. Quizá. Pues. Entre estos dos. ¿No? Entre el. 1900. 1957. Y. Y. El 1793. No tienes esta. Esta la cosa. Yo creo que. Que sea por ahí. Pero bueno. La verdad es que. Podéis entretenido también. Verlo. Más que nada. Por esa igualdad que tienen. Quitando. Este reino. Que se ve. Pues más. Más humilde. 1623. Más humilde. Por lo menos. Esta alianza. Es que. 636. Millones. Es muy poco. Muy poco para Liga. Osiris. Bueno. Ya veis que solo están 14. 14 contra 6. Es que. 14 más 6 reservas. Aún así son 20. 20 contra una alianza de 30. No tiene un poco complicado. Entonces. Bueno. En principio. Ya veis que. Está marcado. Como que es el favorito. Preclasificados del dominio. Pues las mejores 32 alianzas registradas en el dominio actual. Es que este realmente es el coco. Es lo que he dicho antes. Es 4.700 millones. Este es el coco. Este es la gran bestia. Y bueno. Veremos. Veremos. Porque nuestro grupo tampoco está mal. Lógicamente. Si nos clasificamos. Vamos a tener que enfrentarnos a poco. Eso está claro. ¿No? Pero bueno. Disfrutaremos. Lo que podamos. Lo que tengamos. Y desde luego. Pues es una ilusión. El poder clasificarnos. Esperemos que nos vaya bien la liga. Así. Desde luego. La grabaré. Y por supuesto. Podremos verla. En YouTube. Eso está claro. Y así. Pues también repasar. A ver. Qué tal ha ido la partida. Veré los rivales. Comentaré a ver. Cómo he visto la partida. Yo creo que. Que va a ser interesante también. Ver entre ellos dos. Que se supone que son los más fuertes del grupo. Porque. Sigue teniendo más poder que nosotros. Así que será interesante la partida. Ahí a ver quién gana. Desde luego. Nosotros tenemos la ventaja. De jugar primero el primer partido. Contra el más pequeño. Así que intentaremos aprovecharlo. Lo mejor posible. Así que bueno. Iré avanzando sobre la Liga Osiris. Y os iré mostrando. Y una vez vista la fase de grupos. Con los equipos que nos ha encuadrado el juego. Pues la verdad es que. No nos ha degustado. Está bien. Lo hemos visto bien en general. Pues bueno. Que podría ser. Ha sido más amable. Sí claro. Pero también podría haber sido mucho peor. Entonces bueno. El Coco al menos no lo tenemos. En nuestro grupo. En nuestra fase de grupos. Y lo encontraríamos. Si nos calificamos. Pues seguramente estará después. En las eliminatorias. Así que bueno. Quería mostraros. Ya hemos cogido el pase 5. Hemos capturado los pases. Y ya estamos entrando. En Sakaka. Lo primero. Lo primero. Valvarte. Para mí me interesa muchísimo. El Valvarte de Atila. Me interesa también de Vaivars. Más que dan por caballería. Y igual yo es que infantería. Como no uso. Pues a ver. Que lógicamente. Lo quiero conseguir. Porque es otro Valvarte más. Pero que no es la prioridad. En cuanto. En cuanto para guerra. En cuanto para va a pelear. Para mí es Atila. Y va a ir más. Que son los de caballería. Y son los que voy a poder utilizar. Si utilizo el de. Van Yu. Es que no. No voy a pedir bufos. Porque. Con infantería. Pues no tengo. Y luego. Pues Teodora es para la defensa de guarnición. Por lo tanto. Pues lo mismo. Entonces. Si que. Si que quiero Atila. Y Vaivars. En cuanto. Estén. Operativos. Para conseguirlos. Ahora no tengo ya. Para hacer Valvarte. No tengo misiones de hoy. Pero mañana. Mañana. Que además. Ya tendremos la zona construida. Porque. Acabamos de abrir los pasos. Así que. Hay zona. Pues muy poquita. Hay muy poquita. Se van a ir construyendo poco a poco. Como veis ahí. Pues hay. Una bandera. Estamos pasando el muro. Bien. Y. Y ahora mismo. Pues. Poco más que hacer. Simplemente construir. Y esperar más adelante. Porque no hay. Ahora mismo no hay guerra. Hasta la apertura del pase 7. Bueno. Antes está la del. El altar oscuro. Abrir altar oscuro. Y ahí tendremos pelea. Eso sí. Entonces. Ya. Ya no sé si. Si se peleara mucho allí. Yo supongo que sí. Pero bueno. También depende del rival. Yo supongo que sí. Que los rivales también querrán ir. Y. Los eventos. Que tenemos ahora. Pues bueno. Tenemos. Ahora me ha ido llamado. Un clarín. Señor de la guerra. El arca dosiris. Que por cierto. Hubo un problema. Con el registro del arca dosiris. Regular. No se ha podido hacer. Hasta esta mañana. Ya que. Pues hubo. Un problema. Con. Con la liga dosiris. Y. Ya cuando. Cuando vi que eso pasaba. Pues ya me lo imaginé. Que sea por la liga. Pero es que luego. Mandó un correo. Por ir diciéndolo. Que era precisamente por eso. Por la liga. Luego tenemos. Aquí Corea. Festival de la cosecha. Las baladas de Ian. Que nos dan llaves. Y nos dan cofres. Para poder conseguir materiales legendarios. La invasión de las sombras. La invasión de la legión de las sombras. Lo mismo. Materiales. Y llaves. Que lo necesitamos. Para hacer. Esa equipación buena. Para nuestros legendarios. Y. Luego. Civilización expansiva. Y aquí. Aquí sí que viene. El evento. Que más cuesta hacer en tiempo. Y el que menos da. Me parece a mí. Que es el reino de al lado. Yo. Es un evento que. Si. Si diera buenos premios. Pues sería más divertido de hacer. Pero. Inviertas mucho tiempo. Y dan luego muy poco. A mí por lo menos. Solo me dieron llaves. Que es la última vez. Y. No sé. Y me están dando más cofres. Es verdad que tras la autorización. Pero me están dando más cofres. Lo que son las baladas de Ian. O Zenoli. Que. Que lo que es el reino de al lado. Entonces. Bueno. Habrá que hacerlo igual. Llegaremos hasta donde lleguemos. La última vez. Creo que llegué hasta el nivel 16. Nada más. Me mataron luego las tropas. Pero bueno. Por lo menos. Que. Que lo que den. Pues que no sea solo llaves. Que den también algún cofre. Como. Como dan. Pues sus baladas de Ian. O Zenoli. Y poco más. No tenemos ya más eventos. El evento de alianza ya ha acabado. Ya todo el mundo habrá cogido los premios. Supongo. Porque si no. Pues los han perdido. Y poco más. Ya no tenemos más eventos. Bueno. Quizá no. El de caza de la historia. Que ya sabemos que en todos los reinos no es a la vez. Porque otros tienen otros eventos. En este caso tenemos el señor de la guerra. Vaya casucha ya lo he dicho. El llamado cladín. Este. Bueno. Caza de la historia. Ya sabéis. Yo aquí. No sé. Suelo hacer siempre lo mismo. Casi mismo dibujo. Y si tengo suerte que sale bien. Y si no. Pues nada. Empiezo del centro. Voy abriendo. Más que nada. Porque siempre lo igual. Más probabilidades de que salgas. Y siempre haces la misma ruta. Al final acaba saliendo. Y. Y aquí estoy buscando. Pues más que nada. Como no voy a llegar al episodio 5. Para poder conseguir legendario. Pues bueno. Pues consigo. Este. Este arma para caballería. Que da defensa. Que está muy bien. Y para una segunda unidad. O tercera. Pues es. Es un arma buena. Un arma buena. Una épica. Para primera y segunda. Acabaré haciéndolo todo legendario. La primera. Lo estoy acabando. Y luego quiero empezar. Con. Con hacer más. Bueno. Más cosas con la segunda. Tengo el guante. Tengo el guante. En la. En la segunda tropa. Legendario. Pero vamos. Quiero. Quiero conseguir más. Lógicamente. Más cosas legendarias. Para tener dos. Dos tropas completas. Con equipación legendaria. Que creo que es lo suyo. Y haremos también campeones de olimpia. Pues bueno. La escultura. Los premios. La verdad es que está muy bien. Ha estado mejorado. Y es más divertido. Y si tienes buena suerte. Y tienes un buen grupo. Para. Para hacer el. El evento. Pues mejor. Se hace más rápido. Y es más divertido. Que cuando a veces lo haces en el lector. Y te toca gente que. Que no sabe. Jugar. O que. O que pasa. De todo. No sé. No sé. Para qué se apuntan. Porque luego. Entran y hacen lo que quieren. O van matando a tropas. Sin más. Sin capturar banderas. Y al final. Pues se pierde. Es que. No entiendo la forma de jugar. O es que no saben. No lo sé. Pero bueno. Estos son los eventos. Hasta ahora. Os he mostrado también. En la fase grupos de la Liga Osiris. Espero que os haya gustado. Y nos vemos como siempre. En el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!